Y Gobernador, muchas gracias porque encontrándonos ya en la recta final, su administración y la que me toca encabezar, creo que podamos dar hoy cuenta de que hemos trabajado de la mano, de que nos hemos podido coordinar para atender distintos temas, habiendo resolvido o resuelto, mejor dicho, algunos problemas.